¿Qué es el repertorio colombiano? No, pero estamos en esa. Se está hablando de grabar un disco de vallenato y salsa y ya se habló con la mayoría de los vallenateros y están de acuerdo. La idea no es mía. La idea es de, mira, ese señor que está allí, la idea salió de él. ¿Ah, sí? Y pues estamos de acuerdo con lo que hace falta ahora en un sello disquero que quiera hacerlo. Bueno, aquí hay otra pregunta. Es que ustedes hicieron cosas extrañas. Por ejemplo, uno escucha el Longplay en 1975 y ustedes no hacían salsa sin una fusión de jazz, de disco. O sea, la pregunta es, ustedes tenían, porque quien graba un disco con una casa disquera, ellos dicen, oye, ese número no es comercial. Pero, por ejemplo, grabar un tema como Johan Sebastián, esos números no son para el bailador, no son, entre comillas, comerciales. Ustedes, ¿ustedes cómo hacían para grabar una música que no era comercial? Comerciales, cualquier número de son montuno, esas cosas. A ustedes las casas disqueras les decían, ustedes tienen que grabar esta música o ustedes llevaban el repertorio. A nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros no aceptábamos. Si hubiera sido así, nos hubiéramos quedado grabando jala jala tras jala jala, porque la casa disquera lo que quería era otro jala jala. No, pero nosotros nunca aceptamos eso. Nosotros hacemos la música que nosotros queremos hacer. Siempre fue así. ¿Alguna vez en alguna grabación ustedes quedaron inconformes con algún número que ustedes dijeran, oye, este numerito? Nunca hemos estado conformes con nada que hemos hecho. ¿Todos los números bien? No importa qué éxito haya sido, lo escuchamos y llegamos a la conclusión, pudo haber quedado menor. Bobby, aquí hay un número que nadie, yo creo que nadie en la vida le ha hecho esta pregunta a Bobby Cruz. Un número que aquí en Colombia es un éxito, el Diddy Bob. ¿Soy el Diddy Bob? El Diddy Bob se hizo para una película con cantinflitas. No con cantinflas, con cantinflitas. Porque había un actor también mexicano que se vestía, era cantinflas, sí. Sí, él se vestía y era cantinflas, pero le decían cantinflitas y estaban haciendo una película con él que nos pidieron que hiciéramos un tema para la película. ¿Y de quién es esa composición? Mira. Ah, sí. Bobby, hablando de eso, de película, uno se hace esta pregunta en Colombia. Bueno, yo por lo menos que soy coleccionista de videos, yo tengo videos de los años 50 hasta 40, de Machito, Tito, Puente, todo eso, todo eso. O sea, pero nosotros, el único referente viejo que tenemos de ustedes es la película donde está jala jala. ¿Por qué ustedes no hay, nosotros no podemos verlo de ustedes en la época dorada, ustedes fue del 68 al 75, dorada, no, más o menos? ¿Hay grabaciones o eso está escondido? ¿Cómo es la cosa? En aquel tiempo la gente no andaba con cámaras, sin teléfono, con la escuela y grabar, total. Si hay un video es porque se hizo deliberadamente, o sea, se produjo, pero eso, los videos de hoy, todo lo que yo hago está en las redes, tú sabes. O sea, lo más viejo de ustedes es el jala jala, el video. Lo más viejo, lo más antiguo de ustedes es el video donde está jala jala. Ese es el más viejo. Y yo nunca lo he visto. Sí, hombre, ¿cómo que no? O sea, yo no he visto ese video. El único video que yo recuerdo que hicimos que fue producido fue Mr. Trumpet Man. El primer video que se hizo producido también, no se habían hecho otro. Fue un experimento que hicieron con nosotros y lo hicieron en el green screen. Tú sabes, Mr. Trumpet Man, nosotros estamos en un estudio, pero pusieron el screen verde ese detrás y Mr. Trumpet Man sale por jabón por otro sitio. Estamos en otro sitio, pero fue hecho un estudio. Pero eso nunca lo hemos visto aquí en Colombia. Y ese fue el primer y único video que se hizo producido. Bobby, hay un longplay que ustedes hicieron de esta zafra. ¿Eso fue en vivo o eso fue en un estudio? ¿Qué cosa? Entonces, el número zafra, la zafra, ustedes tomaron una idea de los papines, ¿cierto? Bum, pim, pim, ¿cierto? Bueno, esa grabación fue en vivo, o sea, fue en un estadio. ¿Dónde fue eso? Ahí, esa grabación se ha hecho muchas veces porque nosotros hemos tomado ese tema en muchos conciertos que han sido grabados por gente. Y están ahí, tú sabes, que yo no sabría decirte, la primera vez que nosotros lo interpretamos, también se grabó y fue en la competencia de los reyes de la salsa, dice Orael. Bobby, ustedes grabaron un par de números fuertes que yo digo, pero esta es la verdadera salsa. Descarga número uno y número dos. ¿Cómo hicieron esos arreglos? Esa locura fue esa. Esas no son arreglos, son descargas. Cuando tú oigas, descargas, quiere decir que nos sentamos ahí y empezamos a tocar lo que salga. Que habla de Roberto, Ruperto, y hacía lo solo, o sea, que ahí no hubo papeles. Ahí no hubo papeles, ahí no hay nada, no. Bobby, con relación a Fania, entonces ustedes tocaron solamente Ahora Vengo Yo y Hermandad Fania. ¿Hubo otros numeritos? Ahora Vengo Yo no tuvo arreglos, fue una descarga también. Hermandad Fania sí es un arreglo. Esos fueron los dos temas que ustedes grabaron con Fania. O sea, que ustedes con Fania casi no viajaron mucho. Nosotros no podíamos tocar con las estrellas de Fania la mayoría de las veces porque nosotros estamos... O sea, el año de nosotros está más lleno. Entonces cuando las estrellas de Fania se presentaron, nosotros no podíamos ir. Ya.